Nada más que decir Nada interesante aquí sobre mí Nada de más No, 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 nada es pesar Solamente ganas de llorar Solamente pienso en ti Y en lo estúpida que fui Al pensar, al soñar Que ibas a regresar Al creer que tal vez Ya ibas a volver Nada más que sentir Nada relevante aquí sobre mí Nada de más No, 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 todo normal Solamente ganas de gritar Solamente pienso en ti Y en lo estúpida que fui Al pensar, al soñar Que ibas a regresar Al creer que tal vez Ya ibas a volver Solamente pienso en ti Y en lo estúpida Que fui Al pensar, al soñar Que ibas a regresar Al creer que tal vez Y ahí ibas a volver Al creer que tal vez 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 ¡Gracias!